Así es, ayer se dio a conocer la inflación del mes de agosto, llegó al 4,2%, un índice que no lo esperaban, el gobierno nacional esperaba que sea menor, que siga descendiendo, lo cierto es que es más alto, y aquí vamos a conocer debido a qué. El índice de precios al consumidor del INDEC subió respecto al 4% de julio. Los servicios públicos subieron 7%, se ubica por encima de la previsión oficial que esperaba entre 3,8% y 4%. La variación interanual llega a 236,7% y la acumulada en 2024 es 94,8%. En agosto la tasa de inflación aumentó a 4,2%, la variación interanual por su parte llegó a 236,7% y la acumulada en 2024 alcanzó el 94,8% según el índice de precios al consumidor que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ayer, INDEC. Los economistas estimaban que la inflación del mes pasado se ubicaría en un nivel más bajo, siguiendo la tendencia de desaceleración registrada de enero a mayo e interrumpida en junio. Sin embargo, el informe difundido este miércoles frustró esas previsiones. De ese modo, la tasa de inflación del mes más, que duplicó la devaluación administrada del peso del 2% mensual y estipulada por el Gobierno Nacional.